Hoy quicio voy el fresh wacca vino Latino, cuéntame Yo te conozco, te conozco Sé que está pasando algo Estás guardando algo Suelta la cojo a Nietzsche Suelta el bochinche Que pecado, que pecado Pero que pecado, que pecado Que pecado, que pecado Yo, yo, pues Que pecado, que pecado Pero que pecado, que pecado Que pecado, que pecado Yo me lo quería pero fui presionado Tú sabes que yo estoy en lo mío Enfocado sin buscar lío Que hablen lo que hablen Sigo siendo un chico tranquilo